Hemos sido bastante responsables de manejar el municipio de Quilanga en el 2009-2014. Hemos hecho obras siempre planificando y siempre de acuerdo a los recursos. Dejamos todo saneado. Contratistas no les debemos, proveedores no les debemos y simplemente una pequeña deuda con el Banco del Estado para hacer un alcantarillado. Siempre hemos manejado una cosa, la planificación. Soy muy adicto a la planificación. No me gusta improvisar bajo ningún concepto, nada. Entonces tenemos un plan operativo anual que está la obra y está el presupuesto. ¿Qué obras están en este momento en ejecución que quedan ya para el próximo burgo maestro? Bueno, estamos terminando el plan operativo anual. Estamos terminando una batería sanitaria en el barrio Galápagos. Estamos terminando una casa comunal en Palotine Alto de la pasto cubana Quilanga. También quedan listos dos estudios. La construcción de 211 unidades base sanitarias a nivel cantonal y también la construcción y la planta de tratamiento del barrio La Libertad que están con vallidad técnica, licencia ambiental, expropiación de terrenos de los señores dueños donde van a ir las plantas de tratamiento. Por cuestión legal no va a la reelección, no puede hacerlo, pero ¿hay alguien que se haya convertido en su heredero político? Los líderes en territorio no forman líderes para que lo suceda, son dictadores. Yo he formado un poco de líderes y aunque hubiera habido cómo ir a la reelección por tercer periodo, estaba determinado mi conciencia, mi familia, la ciudad quilanguense, que siempre hace intervenciones, dije no voy a la reelección. Aquí lo estamos apoyando, no es pecado decirle al licenciado Juan Carlos Santín que sus papás son de Quilanga, sus abuelitos son de Quilanga. Se está haciendo una campaña media pendeja, diría un término más suave, diciendo que él no es de Quilanga. Todos los seres humanos que son de Quilanga.